Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Y que viva la Virgen de Guadalupe, nuestra madre del cielo De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Pularon cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser día de las madres, te deseamos felicidades Con jazmiles y flores, hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Gracias!